Aquí estamos precisamente en los accesos del estadio Teniente de Rancagua. Y empiezan a llegar también la familia del fútbol. Gente también que estuvo vinculada a la selección, que jugó en la selección. Mundialista también. Karen Sacuña, ¿cómo te vas? Buenas tardes, somos al aire libre en cooperativa. Hoy día, desde local, tranquilo, en la casa. El último partido de La Roja antes de comienzar esta Copa América. ¿Qué te parece el componente que están utilizando también los jugadores que está hoy día colocando en cancha Juez de Sampaoli? Se ya anota un once casi titular. Sí, hola, buenas tardes. Sí, yo soy de ver los partidos de La Casa, pero los niños como vieron que estaba la selección me obligaron a traerlos. Así que con gusto los traigo para que vean un poco el espectáculo. Es importante que venga Chile y creo que hay un marco y viene una ciudad bastante futbolera. Con respecto a la pregunta del equipo, creo que el equipo que va a jugar es lo que todos pensamos de los jugadores que tiene que estar, no más Vidal y Bravo, ¿no? Yo creo que el equipo que todos conocemos y que también el equipo que se conoce, que maneja muy bien su metodología, su sistema de juego, ya tienen confianza, ya conocen sus virtudes y defectos entre el compañero de al lado, manejan ya lo que tienen que hacer en el campo de juego. Así que yo creo que es una buena Copa América para que Chile pueda llegar a instancias finales y Dios quiera la pueda ganar. Tú fuiste parte, Claren, de una de las elecciones y de las generaciones más recordadas dentro de los chilenos. ¿Cómo ves ahora a esta generación, a esta selección? Hay mucha presión sobre ellos. Está la Copa América acá, de local, en Chile. Hay que ganarla porque Chile nunca ha tenido esa posibilidad. Y la hinchada lo pide, lo hace sentir tan bien. ¿Cómo ves esa presencia y cómo también analizas a esta selección con la que estuvo en Francia en el interior? Bueno, las comparaciones a mí no me gustan para nada. Siento que es una relación totalmente diferente a la nuestra, con muchos jugadores jugando en el extranjero, con la posibilidad de algunos jugadores que están en el extranjero jugando a gran nivel y compitiendo por liga importante y también compitiendo para poder salir campeones, ya sea en el país o alguna copa de su país o en la Champions. Entonces, eso te da un roce totalmente diferente. Jugar con lo grande constantemente te acerca. No sé, Vidal, un ejemplo, juega constantemente con los mejores jugadores de todo el mundo. Para él jugar con Messi va a ser lo mismo jugar acá después por la selección. Entonces, eso de una manera te da un pluyo y una confianza diferente. Espero que esa selección la pueda asimilar, tomar la responsabilidad de lo que es jugar en casa como un aliento. Y aparte ellos están acostumbrados porque los equipos que están tienen que ganar siempre. Así que no va a ser la excepción acá. Y bueno, lo único que Dios quiera puedan llegar en bien, no pasen ningún tipo de lesiones, que no les pase la cuenta a algunos jugadores que han jugado alrededor de 60 partidos, que el día que juega o flan no lluega. O sea, todas esas cosas que puedan ayudar para que realmente no haya ningún extra que pueda dificultar a cada jugador. Esto entonces, la buena experiencia. Bueno, que estén bien. Muchas gracias.